Crees que estás vencido, no hay nada por poder cambiar Tirado en una esquina, esperando que las respuestas vengan Pero gracias a ti, pude imaginar que dentro de ti está todo lo que buscaba Tal vez esto, fue solo un error, esta historia que parece conocida Crees que estás detrás, imagina que para ti, como el tiempo todo fantástica se caerá Crea un modelo, un modelo de perfección, una analogía si verás que en nada existió Y aún creeré llorando, pero amores de tu jamás no notarás Te besas por la tarde, te voy, no sé, 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 no sé. Siempre en tu mente estará Y así de las cosas Déjate funcionar Tal vez prefieras Algo real Si es así Estoy aquí, estoy aquí No, no me voy a cambiar Me lo prometerás Antes de volverme a escapar Todo el mundo me destruirás De cualquier lugar donde se me quiera gozar ¡Ay, ay, ay! 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 ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Ay, ay! 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 ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! Escucha de las glorías en tus sueños! ¡Escucha a lo que sea en los que la flaman! ¡Escucha como! ¡Escucha como! ¡Escucha como! ¡Escorno! 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 ¡Escよねz! ¡No metes! ¡Niена! Te odio, te odio, te odio. Te odio, te odio. Te odio, te odio, te odio. Te odio, te odio. Te odio, te odio, te odio. 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 Te odio. Te odio, 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 te odio, te odio. Te odio, te odio, te odio, te odio. ¡Gracias! 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 Mi vida parece una situación a veces ella se siente mal y vale tan poco para mí esa vecina una peor situación quiero olvidarme de todo y confino en paz por de guardar tu silencio que lo peor de eso no es la traición sino lo peor es la identidad de esa persona esa persona que formó un patente que hasta ahora sé que ahí nadie me cree pero eso a mí no me importa a todo el mundo parece darle igual se deja engañar por apariencias externas y no ven no ven no ven la realidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!